¡Bienvenido! Responde 10 preguntas correctamente tan rápido como puedas y podrás alcanzar tu objetivo. ¡Buena suerte! ¿Cuál era la relación del Rey Ricardo con el Príncipe Juan? ¿De qué se disfrazó Robin Hood la primera vez? ¿Cuál de las siguientes cosas no le robaron Robin Hood y el pequeño Juan al Príncipe Juan? ¿Qué iba a darle Lady Marian al ganador del torneo de arquería? ¿Cuál fue el disfraz de Robin Hood para el torneo de arquería? ¿Qué clase de animal es el fraile Toc? ¿Qué le pasaba a quienes no podían pagar los impuestos? ¿A qué estaba jugando Lady Marian con Lady Clock? ¿A quién ayudó Robin Hood a escapar de la cárcel? ¿Qué clase de animal es el sheriff de Nottingham? ¡Cielos! Temo que tu puntuación no fue bastante buena para continuar, pero Robin Hood tiene fe en ti y... ¡Cielos! Temo que tu puntuación no fue bastante buena para continuar, pero Robin Hood tiene fe en ti y... ¡Cielos! Temo que tu puntuación no... ¿Cuál era la relación del Rey Ricardo con el Príncipe Juan? ¿De qué se disfrazó Robin Hood? ¿Cuál de las siguientes cosas... ¿Cuál fue el disfraz de Robin Hood? ¿Qué clase de animal es el fraile Toc? ¿Qué le pasaba a... ¿A qué estaba jugando Lady? ¿A quién ayudó Robin Hood a escapar de la cárcel? ¿Qué clase de animal es el sheriff de Nottingham? ¡Buen trabajo! ¡Has sido aceptado para unirte a Robin Hood en una importante misión! ¡Felicidades!